¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando One Piece Bounty Rush, un videojuego de 1.5 GB, el cual si requiere conexión a internet. Si quieren este videojuego, aquí abajo en la descripción lo encuentran. Y pues bueno, básicamente aquí lo que nos está preguntando es que calidad gráfica queremos. ¿Calidad gráfica leve, normal o super potente? Pues yo lo voy a poner en super potente y pues ahí está. Vamos a comenzar a ver qué tranza. Yo había jugado este videojuego, esperaba que mi progreso se me volviera a poner, pero pues valió que eso, no se me puso el progreso. La neta, está muy perrón este videojuego. Es como tipo un captura a la bandera, pero con personajes de One Piece. Siempre serán enfrentamientos 4 contra 4. Aquí vas a poder invitar a tus amigos a tu equipo y pues obviamente cada quien tiene su personaje, cada personaje tiene sus habilidades y weas así. La verdad es que está muy chido. Lo malo pues es que no tiene soporte para mando. Entonces la cosa aquí es venir, recoger los tesoros. Es como les digo, es como un captura a la bandera, solo que son tesoros. A ver si me, estaría bueno poderme saltar el tutorial. Ah sí, mira, si me lo puedo saltar. Ahí está, listo. Ya para irnos a la batalla de una vez. Que te van a elegir, creo que un personaje. Al principio tienes poquitos personajes. 4 contra 4, your team sons. Ahí está, ahí está. Ok, ya estamos en la batalla. Es como la primera batalla. Hola, estos están perros. A los que les gusta One Piece, pues muy seguramente se conocen a todos esos personajes. Yo la neta, nada más me conozco a los básicos, a Zoro, a Luffy y a... y solamente a esos. Ajá, voy a quitar esta batalla porque esas batallas no me interesan, la verdad. Sí le iba a jugar, pero... No, 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 niño. Mejor vámonos de una vez acá. Scout, aquí creo que es donde podemos... Ah, no es cierto, estoy echando mentiras. Ahí no es nada. Ya estoy echando puras mentiras. Pues si ni sabe leer. ¿Qué va a bobo? ¿Qué va a bobo? La pura billetiza. Vámonos, míralo. Échale perro. Ah, este es súper gigante. ¡Uh! Fierro. Pull, pull, pull. Ahí está. A ver qué nos dieron. ¿Cuánto dinero? Se ve acá una billetiza bien bañada y nos van a dar cinco pesos. Cinco pesos. Ah, nos dieron a Zoro. Sanji. Puros personajes me están dando. Butchi. Ese no lo conozco, la neta. Kobi. A este man sí lo conozco. A este man no lo conozco. Buggy. Tampoco lo conozco. Kurobi. A este man sí lo conozco. Obvio que todos conocen a Nami, obviamente. A ese man no vi quién era. Tony Tony Chopper. ¡Hala! ¿Por qué me puse así bien potente? Ultra rare. ¡Hala! Me dieron a Tony Tony Chopper. Ok. Home. Ahí, como se dieron cuenta, pues una probadita de los personajes que tiene, aunque incluye un montonal de personajes. Edit party, tutorial, ajá. La, 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 la. Aquí es donde podemos estar eligiendo a los personajes. Ese que según súper raro decía ahí. Nos vale chorizo, no nos interesa. Pero la verdad es que son un montonal de personajes los que hay aquí. Mira, fíjate. Bueno, estos son los que tengo. Pero se pueden comprar otro montón. Vamos a... Vamos a poner a este compito aquí. Y a... A esta morrita. Ahí tenemos a esos dos. Ahora sí, vamos a pucharle a home. Please enter your player name. Vamos a ponernos tío mediafire. A ver si no me dice que ya existe un tío mediafire. Tío media, sí me voy a poner. Tío media, ok. Ahí estamos. Listo. Battle. League battle. Boss battle. Solo y private. Hasta tenemos salas privadas. No sé muy bien cómo funcionan las salas privadas. Pero a ver si ahorita me las desbloquean. Vamos a comenzar la batalla. Ya ven que muchas veces tienes que primero... Echarte dos que tres partiditas para luego que ya puedas jugar con amigos. Entonces vamos a echarnos esta primera partida. Que ya van cuatro minutos de gameplay. A la bestia y no he jugado ni una sola partida. ¿Qué carajos? Puro estar viendo personajes. Bueno, vamos rápido aquí a echar la partidita. Tres aure hunt. Siempre va a ser lo mismo esa búsqueda de tesoros. Tres contra... ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Cómo que ellos son cuatro y nosotros somos tres? ¿Qué carajos? ¿O yo soy el cuarto personaje? ¡Ah! Yo soy el cuarto personaje. El que está en medio. ¡Qué burro! Póngale cero. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Qué va? ¿Soy la morrita? Vámonos. En sus marcas. Listo. Yo quería ser el enano ese. El gorrito. Chinguate. Bueno, ni modo. Vámonos. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! 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 ¿Qué? Waiting for players. Hijo de tu pin flow. Y a ver a qué horas están listos. Conexiones lentas. Nada que soy yo el que tiene la conexión bien laggeada. Vámonos. ¡Fierro! ¡Uah! A ver qué poderes tiene esta morra. Un ganchito. No sé para qué servirá. Pero pues de una vez lo usamos. Vamos a climear esta banderita. Ahí estamos. Banderita climeada. Ahora vamos para acá. Aquí es donde vamos a climear esta también de una vez. Listo. Climeada. Ahí está. Llevamos dos. Ya tenemos estas tres. No sé si consiguiendo las cinco se gana la partida. Pero vamos a por esta. Esta está climeada por los enemis. La climeamos. Vamos, 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 vamos. ¡Taca, taca, taca, taca! Ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Ya tenemos cuatro. Ellos solamente tienen una. Y vamos a robarles esta también. Pero no sin antes ir a soltar dos que tres hostiazos. No, ya. Los hicimos de aguacate, loco. Vamos a piñar esta, vamos a piñar esta. Vamos a piñarla para tenerlas todas ya. Vámonos Las tenemos las 5 papá Ahora sí nomás es de darle Sostiazos 10, 9, 8, 7 ¿Dónde están los enemies? Que no los veo Aduquen, aduquen, aduquen Uno Cero, ahí estaba Vámonos, ganada papá Y pues básicamente esto se trata Esto, tienes que andar consiguiendo Las banderitas Y El que consiga las 5 primero gana Bueno las tienes que retener 10 segundos O el que logre más tiempo con la mayor cantidad De banderas, creo que también hay un tiempo límite En el que se puede acabar la La partida y pues el que consiguió más puntos Ahí es el que gana Algo así, es como un captura a la bandera Pero con personajes de One Piece y una calidad gráfica bestia Vamos a ver si nos deja acceder A la, como que soy de Vamos a ver si nos deja acceder a las otras Modalidades de juego Bueno no es que sean otras modalidades Porque sigue siendo lo mismo como un captura a la bandera Pero con otras personas O con otras reglas, así que vamos a ver si nos deja entrar Lo que me enfada de estos juegos Es que nomás me están sale y sale anuncios Mira hijo de Tupin Floyd, que es lo que te estoy diciendo No hombre Hijos de Tupin Floyd no me dejan jugar a gusto Me están ahí Marque y marque weas raras Mira eso no se que sea Ahí lo cerramos Ahí estamos Cerramos esto Ok, mira Eso es lo que me enfada Que me mande a hacer lo que A fuerza lo que ellos quieren que haga Hijos de Tupin Floyd Siempre todos los videojuegos es lo mismo Todos los videojuegos son lo mismo Me enfada que me hagan esto Bueno ahora si vamos a Scout Aquí, no espera Aquí no en Scout No, perdón me equivoqué Es aquí en jugar Evento Battle Unlock Add player Ranking League battle Déjame ver si hay una lista de amigos Por aquí Debería haber una lista de amigos Ah es hasta el nivel 5 Creo que me desbloquean la lista de amigos Chinguate Claim Mira que tengo muchas recompensas Vamos a claimear todo Y aquí que tenemos Nada Pues Es todo Vamos a la batalla Hasta los demás Hasta que lleguemos a más niveles Se nos desbloquean más cosas Así que pues seguimos acá En League battle Vamos ahora a elegir Al Al Chamaquito ¿Dónde está el chamaquito? ¿Por qué no puedo elegir al chamaquito? Ahí está Chamaquito Battle start Vamos a darle Battle start Y ahora sí vamos a elegir al chamaquito Ya sé dónde se elige Mira Cuando empieza esta huevada Yo dije ¿Por qué somos tres? No, no somos tres Soy el que está en medio Mira, fíjate Ahí va a empezar Ahí va a empezar Hay merangas Aquí voy a estar en el mero medio Aquí, por aquí, por aquí Mira Aquí estoy Y quiero a este Quiero a este A este, a este, a este Ahí está La partida empieza En 7 6 5 4 3 2 1 Sí Vámonos Ahora sí voy a ser el enano Que quería ser A ver Sea lo que tú quieras ser Sea una Barbie Girl A ver Contra quién nos topamos Venga, venga, venga Ua, ua Fierro Erre, arre Ua, erre Fierro El de pelo verde se mira perrón Lo que me enfada aquí es de que No empieza la partida Tienes que esperar un ratito Y eso le quita un poco de emoción Dale, dale, dale Que sea estoy listo para la batalla Ya estoy listo para la batalla En sus marcas Listos, fuera Battle Start Ala, ese empezó haciendo sus técnicas especiales Ahora no voy a recolectar banderas Hay que las recolecten mis compas Yo voy derechito a A los conchazos Yo voy derechito a soltar hostiazos Mira, aquí viene el primero Mi primera víctima Pum De una vez Con Tokio Con Tokio, compa Pum De una vez Con todo Vámonos Aquí no nos vamos a andar con tonteritas Allá va un compa Allá va un compa Vamos a A llegarle A llegarle Pum, 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 pum Vámonos, vámonos, vámonos Dale, dale Zúmbalo, zúmbalo, zúmbalo Zúmbalo, zúmbalo Creo que ya lo zumbé Creo que ya lo zumbé O sigue vivo el compa No estoy seguro Creo que sí lo zumbé ¿Queda alguien por acá de los enemys? Allá vayan, allá van, allá van, allá van Me quieren robar la bandera Me quieren robar la bandera Apacíguate perro Zumbalo, zumbalo, zumbalo Aduquen, aduquen Aduquen, aduquen Vamos a por la quinta bandera Vamos a aprovechar que andan acá distraídos en la batalla Y vamos por la quinta bandera A ver si no vienen a quitarme de aquí Donde me estoy piñando la bandera Piñatela, piñatela Ahí estamos Ya tenemos las cinco Ahora sí, ya solo es cuestión de aguantar vara Diez, nueve Ocho ¿Dónde están los enemys? Aquí vienen, aquí vienen Usa, usa la técnica especial Aduquen ¿Qué hago? Pues por aquí voy a dejar el video del día de hoy amigos Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó y quieren el videojuego Aquí abajo en la descripción lo consiguen Y pues nada amigos Chido One, la vimos Posp...